Música 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 Ya se unieron todo, que estabas esperando? Arrancabas? Hay un Rocky Si con un pin de la concha de su mata, asi que se hay que aprovechar El lag que va agarrar es brutal Ojalá que no No sali de aca No puedo ahora Ah me cago No se ve Que pasa? Mi niño? La gran milu Mi niño ponía aca delante entre el teclado y mi pecho Estuve con un loco amigo amigo que es hinchas fanatico de Belgrano Y le puso pitante a la perra Pitante De Pelaira Morito fanatico Hay hinchas de Belgrano fue el Cordobo Ooooo Es un hinchas de Belgrano Es cordobés loco Por eso Vino a vivir aca cuando Estudio y se casó con una chica de aca Se choque sirvió mas para sacarme al tipo de encima Que para darle a la 8 Ay 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 palito De taco Nooooo Aaaaa Te he quedado a la espalda No pensé que iba a amar No puedo, no te puedo echar en mi pecho Ah Montano Loose Revolution Rookie todo lo que quiera pero los otros dos son buenos Asi que vamos a adaptar No pero no dije que porque sea malo el tipo sino que tenia mucho fin No 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 Yo digo Yo dije habrá un rookie pero los otros dos son complicaditos Mira lo que saca Ah lo saco la que ver Va de vuelta Va de vuelta Mettete Vamos a tener que tirarle a ustedes de vuelta Qué lastima que el rookie no sea el que ataja Dime que al rookie no lo pongan atajar o no? Poblito ¡Uy! No tenia el Max Tomá Ay salia a mi silva eh Niega la pelota Buenas Buenas Dale Pablito ¡Bien! Duerme chiquitito, venga Eso, échese ahí ¿Se tira eso de la mesa? ¿Dónde está jugando? No, duerme en mi pecho Dije, es más cómodo que un colchón Ni siquiera prefiero dormir en un colchón El gordo tiene esa pan y la panza blanda No, papá, ¿qué hago saliendo? No, el gran Frodo está soñando Cuando sueñan Te muevo para todos lados Ah, y eso que le toqué la pelota La concha ahora con ese ¡Ay, me cago! ¡Buelo de uno! ¡Broni! ¡Tengo quieto, Bruno! Max, sacalo si podés ¡No! ¡Impresionaste la que acabo de hacer! Sí, impresionando Me acaban de dar una salvada épica y una salvada ¡No puede ser eso! ¡Increíble! ¡Ay, no te vayas, Bronix! ¡Ay, pensé que te vayas ahí! Yo no te vayas, yo no te vayas ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No, dale gol de Bruno y la cae yo! ¡Pasa mal! ¿Aún le voy a llegar al centro? No, yo estoy ¡Ah, me cago! Me lo pude dar, dale vos, Bruno ¡No! Lo repetí como un manco ¡Volá de acá! ¡Volá de acá! ¡Molesto! ¡Dos veces me la sacó el hijo de puta! ¡Ah, bueno que venga! ¡Dos veces me la sacó! ¡Dos veces me chocó! ¡Puta! ¡No te vayas, Bruno! ¡No te vayas! ¿Y me choca por tercera vez o es Pablo una de dos? No, yo ya te choqué ¡Dale, Brunito! ¡Ahí! ¡Dale, Brunito! ¡Dale, Brunito! ¡Te quiero saludar, Brunito! ¡Te quiero saludar más! ¡No! ¡No! ¡No, es impresionante! ¡No, no, no! ¡No! ¡Lo que no metimos es...! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, los que se salvaron entre ellos mismos! ¡A, Brunito! ¡YEEEEN! ¡GANÓNNNNNNNNNNNNNN! ¡VAMOS, CARAJOS! Viste como, te quedás esperando y me diciendo ¡Le voy a errar! Y le erró Mirá ¡OLE! Grande, Bruno Vayan, vayan, vayan. Hasta donde se pueda, porque yo no soy tan poco bueno atajar, ¿no? En esta hora voy a pegar un salto de la bomba de madre y... No, no, ¿a dónde iba, Maxi? Salto de salvadones, pegaste, ¿no? Sí, sí, ahora sí voy, ¿eh? Ay, le pasé de largo, le pasé de largo, ¿qué te dije? ¿Qué te dije que no atajo? Uy, ahí está. Ay, le arre, a uno que le pegue. Ay, no puede ser que me la llave. No, la sacaron bien, la sacaron bien. Bien, palito. Bien, vamos nosotros. Uy, vicié un volar, pero para todos lados. ¿Vos volaste? Vos volaste, vos el otro loco también. Adentro del arco me dejaron prácticamente, ¿no? Dale, dale. Ahí está. Ahí está. Abronix. Uy, dale, dale. ¡Pita! No. Ay, no le pude dar la concha a mi hermano. ¿Cómo odio cuando quiero hacer eso? Ole, que iba a salir, papá. Voy a traer a los dos, me. Ah, bueno. Papá. Vos te quedás donde estás, papá. Vale, vale. Vamos a ganar. Sí, vamos. Otra buen partida. Tercer equipo. Vamos los pibes. Vamos los pibes. Vamos los pibes. Gracias.